¡Revíe a recordar lo que hay en cronóntico! Se está perdiendo el mundo entero sin querer ¡Ay, que ya la que a tan bonita se me pido! Con la cara que ha vencido, es tu el en el corazón Y ahora con razón, un guapo a mi amor ¡Y en cronóntico! ¡De la que a tan bonita se me pido! ¡Que me dé en cronóntico!